La siguiente conferencia titulada La sorprendente naturaleza de vivir envejecer, a cargo de Lewis Wolpert. Los comentarios serán de Carlos José Parales, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. Lewis Wolpert es profesor de Biología Celular, con particular énfasis en mecanismos y dinámicas moleculares durante el desarrollo embrionario. Es miembro de la Real Sociedad de Londres para el Avance de las Ciencias Naturales y desde 2010 es profesor emérito de Biología en el University College de Londres. Además de la Biología, ha trabajado en el campo del periodismo científico y se ha ocupado de temas tales como la enseñanza de la ciencia, la educación y el envejecimiento. ¿Cómo vivimos y por qué morimos? La vida secreta de las células es uno de sus libros traducido al español en el 2009. Una de sus más recientes publicaciones, en el 2011, está dedicada a la sorprendente naturaleza de envejecer, aspectos políticos, sociales y educativos. A trabajar en el campo de la educación ha dedicado buena parte de su vida. Gracias. 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 de la Universidad de Cauca. Por la que invitamos al profesor Wolpert a este simposio, explora lo que sabemos, pero también lo que imaginamos sobre el proceso de envejecimiento. Y hay una serie de preguntas que se hacen en el libro. ¿Por qué envejecemos y cómo enfrentamos el envejecimiento y el declive de nuestras capacidades físicas? ¿Es posible detener este proceso de envejecimiento? ¿Se atreverá la humanidad alguna vez a intentar detener el proceso de envejecimiento a través, por ejemplo, de programas de modificación genética? Y si lo hiciera, ¿cuáles serían las consecuencias? Para el profesor Wolpert, el hecho de una mayor longevidad no se debe al control sobre el proceso de envejecimiento, sino a los logros de la salud pública, como, por ejemplo, agua potable, vacunas, etc. El envejecimiento y la longevidad supone retos importantes para las sociedades. Los desarrollos científicos y tecnológicos nos permiten vivir más saludables por más tiempo. La expectativa de vida se ha duplicado en los últimos 200 años. La Organización Mundial de la Salud predice que para el año 2050, el número de gente mayor de 60 años, se triplicará llegando a los 2 billones de personas. Y según el Departamento de Trabajo del Reino Unido, y los datos que muestra el profesor en el libro, un cuarto de los niños de hoy llegarán a la edad de 100 años. El profesor Wolpert cree también que esos incrementos en la longevidad no se van a reproducir con la misma intensidad en los próximos 200 años. Y tiene una pregunta, se hace una pregunta en la primera página del libro que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo un hombre de 18 años llega a ser un viejo de 82? Esa pregunta tiene que ver con la sorprendente naturaleza de envejecer. ¿Cómo una persona de 10 llega a ser un hombre de 40, por ejemplo? Y lo que dice el profesor Wolpert es que nadie se prepara para envejecer. Nadie está preparado. Es sorprendente y es sorpresivo. Yo vi algunas de las entrevistas que hizo el profesor Wolpert de 1985 para la BBC. Siendo un hombre de 56 años, creo, también veía, o sea, entendía la pregunta que él se hacía. Entonces, voy a dejar al profesor Wolpert que hable sobre las ideas que tiene este libro y luego dejamos un espacio para preguntas. Profesor Wolpert, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una gran sorpresa, debo decir, no tan sorprendente como envejecer, pero sí fue una sorpresa ser invitado a venir a Colombia donde jamás había estado antes. Entonces, debería decirles que soy un hombre del sur, soy surafricano, así que vengo de la parte sur del mundo y viví ahí, viví ahí en 1953, en 1953 dejé Suráfrica y me fui para Londres para dejar a mis padres y la política. Envejecer es un asunto complejo. Parece que soy una de las personas más viejas aquí. Alguien tiene más de 81 años en este salón, soy la persona más vieja en este salón. Es un logro, es un logro de alguna forma. Y también es increíble como alguien de 17 años, porque dentro de mí aún hay alguien que es muy joven y que realmente no quiere estar con los viejos y sin embargo soy una persona de 81 años. Y no sé si ustedes tienen familiaridad con Shakespeare, pero él escribió las siete edades del hombre, escribió ese libro. Aunque soy admirador de Shakespeare, yo quiero sugerir que en cambio las edades son cuatro, la infancia, luego la edad mayor y luego cuando uno empieza a envejecer, cuando uno empieza ya a sentirse muy bien, a verse muy bien. Si eres joven le dices a los viejos y si tú eres joven lo dices a todos. Y bueno, considerando la edad parece que estás sobreviviendo, es lo que uno entiende que le digan. Bueno, hay realmente una revolución en el número de personas que están envejeciendo. Realmente es extraordinario. ¿Qué porcentaje de la población ahora es adulta? En Inglaterra hay más personas mayores de 65 años que menores de 16. Eso tiene consecuencias económicas y sociales que pocos gobiernos están tomando en consideración y volveré a ese tema después. Y como ya alguien lo ha dicho, la expectativa de Viva es que muchos niños llegaran a la edad de 100 años. Ya no sabemos, bueno, no sabemos si eso es cierto o no, pero lo vamos a ver. Y bueno, y después vamos a ver si eso es cierto. Pero es un problema. Y también seguramente en el Reino Unido hay pocas personas mayores de 75 que no tengan problemas de salud. Pero las cosas no están tan mal, pero quiero recordarles que esos problemas de envejecimiento remontan a tiempos muy viejos. El documento más antiguo acerca del envejecimiento es del 2500 antes de Cristo por parte de un egipcio, Patahotep. Y voy a decirle lo que dijo, que difícil y doloroso son los últimos días de un hombre anciano. Se vuelve más débil cada día, sus ojos pierden la visión, se vuelve sordo, su corazón no conoce paz, su boca se cierra y no puede hablar ninguna palabra. No muy alentador, debo decir, esa descripción de, bueno, tengo familiar con algunos aspectos, pero bueno, vamos a volver al tema. Pero el problema de los, el tema de los problemas del envejecimiento son problemas muy, muy antiguos. Quiero decirle, pero algo positivo que en todos los, que se vio en los periódicos del Reino Unido. Hay habido estudios sobre cuándo la gente es más feliz y parece que la gente es más feliz en sus 70 y menos feliz en los 40. Es que pena con ustedes, pero eso es lo que dice la encuesta y quiero decirlo que en los viejos fuimos muy, estuvimos muy contentos de esta encuesta. No sabemos por qué, eso es cierto, pero nos agradó mucho. Envejecer no es una enfermedad, pero es un desgaste, no es diferente del desgaste de un motor. Y voy a hablar de los detalles de eso después. Y es debido al daño celular. Y debo decir que nosotros, los viejos, cuando encuentro un amigo de edad similar y le pregunto, ¿cómo estamos? Entonces la respuesta, ¿empezamos desde arriba o desde abajo? Para contestar cómo estamos. Seguramente tenemos mucho de qué hablar. Y hay, debo decir, solamente uno de diez después de 70 años libre de problemas. Un estudio muy importante de un grupo de investigadores británicos ha dicho que el 60% de las personas mayor de 80 años están felices con su salud. Felices, el dinero y la educación ayudan. Qué pena, el dinero realmente cuenta mucho cuando uno es viejo y es inútil negar eso. Obviamente la salud es muy importante, pero también el dinero es muy importante. Y quería señalar que yo soy una persona que sigue corriendo a mi edad, pero los que caminan me superan cuando yo corro. Y veo que cuando corro por las calles todo el mundo me supera. Bueno, no sé por qué eso pasa, pero ocurre. Ahora, mejor ahora, sin los audífonos. ¿Quiere decir que no han escuchado ni una palabra de lo que he dicho? No, 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 bueno. Entonces, con la edad, el cerebro se reduce, se encoge. No quiere decir que pierde muchas células, pero sí se reduce su masa. Y los músculos también pierden su masa. Un 1% al año después de los 40 es la pérdida del peso de los músculos. El ejercicio, pero el ejercicio es absolutamente fundamental. Es tan importante como el dinero, quiero decirles. El ejercicio realmente ayuda mucho. Y obviamente no tener sobrepeso es importantísimo. Las causas principales de muerte, quiero decirles que nadie se muere de vejez, quiero decirles eso. Nadie muere de viejo por ser viejo. Y vuelvo a hablar de eso después. Las causas principales de muerte son la enfermedad del corazón y cáncer. Y la razón por la cual uno muere, no porque la célula se daña, sino que hay depósitos grasos en las venas que no llegan al corazón y al corazón. Y por eso uno puede tener un infarto. También hay problema de artrosis y diabetes no es bueno. Y puedo decir, darle una noticia alentadora. De lo que sabemos, no hay pruebas de que realmente la vejez elimine la actividad sexual. En mi caso no es así, pero los estudios muestran que no hay razones por creer que la actividad sexual debería disminuir con la edad. Ahora, hay algunas excepciones increíbles. Hay un hombre de 73 años que ha corrido una maratona. Una maratona, todos saben que es una maratona. ¿Tienen maratona en Colombia? Sí. Sí. Muy bien. Y espero que ustedes corran también. Y bueno, corrió el maratón en menos de tres años. Y un hombre llamado Ralph Fierce, que a la edad de 65 años, corrió siete maratones en siete días en siete países diferentes. ¿Qué tal? También escaló el Everest. Pero bueno, hay muchas personas así como él. Pero sí, hay personas que, y conozco una señora en Londres que vive a cien metros de mí, tiene 106 años y pasa todo el día tocando el piano. Y también van a creer, hay pruebas de que si hay una visión optimista positiva sobre ser viejo, vas a vivir más. Las visiones o puntos de vista negativos no son buenos. Entonces, eso es un poquito el deterioro físico. Y luego hay problemas mentales, olvidarse. Y hay una cita. Primero uno olvida los nombres, luego olvida las caras, luego se olvida levantar la cremallera y luego se olvida bajarla nuevamente. Yo olvido con facilidad. Pensaba que me estaba dando Alzheimer y entonces, porque he sufrido de depresión hace muchos años y veo a un psiquiatra cinco minutos al mes. Y olvidaba muchas cosas y debía preguntarle una cosa, pensé la próxima vez que lo veo. Fui a verlo y cuando regresaba en bicicleta a la casa, me puse a reír porque se me olvidó preguntarle. Y quizás ustedes son muy jóvenes para olvidar cosas, pero de todas formas es terrible. Pero realmente es interesante. Y hay también un cuento sobre un personaje de la televisión que va a comer el viernes en la cena y timbra la puerta y nadie abre. Entonces, una mujer se asoma y dice, he venido la noche equivocada. Y ella dijo, no, fue el viernes pasado y no viniste. ¿De eso les ha ocurrido a ustedes? Lo escuché, lo entendieron, ¿cierto? Bueno, nombres y caras ya no las recuerdo. Y tenía una conversación con una mujer con la cual hablábamos de mi libro. Al final de la conversación le preguntó, ¿quién era? Y era una amiga mía. Hay mucha gente vieja que es exitosa. Galileo era brillante cuando era anciano. Hay muchos jugadores de ajedrez viejos que les va muy bien. Pero cuando hablamos de problemas mentales, no hay nada que podemos comparar con la demencia. La demencia es cuando empezamos a olvidar muchas cosas y cuando realmente no podemos recordarlas. Y uno dice, ¿estoy demente? No. No. La demencia es muy seria. El Alzheimer es una pesadilla. Hay más de 800 mil personas en el Reino Unido que tienen Alzheimer. Realmente es una enfermedad terrible. Y tiene que ver con el sistema nervioso, la muerte de células en el sistema nervioso. No está bien entendido. Se dice que hay una proteína llamada M-Loyd que se adjunta a las células del cerebro. Pero esto es controversial. Hay artículos que hablan de la naturaleza del Alzheimer. Y comparado con cáncer, es un campo que no se ha hecho mucha investigación. No se puede comparar el esfuerzo que se pone en la investigación del cáncer con el que se pone en la investigación del Alzheimer. Pero la gente que tiene que cuidar, por ejemplo, a alguien que tiene Alzheimer, es una pesadilla. También la gente que tiene Alzheimer puede ser muy agresiva y puede ser muy poco placentero cuidarlos. Es terrible. También debo decirles que hay un genio específico llamado el EPO-I que aumenta las posibilidades de tener Alzheimer. Pero realmente no se sabe cuál es la causa o cómo prevenirlo. Ejercicio, ejercicio, ejercicio intelectual, no se sabe, realmente no se sabe. Hay muchas cosas negativas sobre envejecer, pero también hay algunas muy placenteras. Alguien dijo que la edad avanzada tiene sus placeres, que son diferentes, pero no menores, que los de la juventud. Yo conozco a John Beckland, ustedes no han oído hablar de él. John es amiga mía, es una mujer muy bonita, tiene como 79 años y fue nombrada por el gobierno para ser la vocera del envejecimiento. Ella tiene un vistazo muy positivo sobre los placeres. Ella siempre tiene amigos nuevos, muchos de ellos, gente más joven que ella. Y es curioso que muchos de los que tenemos 75 o más, y esto no estoy hablando de mí, realmente no pensamos que somos viejos. Es curioso esto, y esto no se entiende bien, cuando realmente creemos que estamos viejos. Y hay gente que disfruta estar viejo. ¿Han oído hablar de un psicólogo llamado Skinner? Es muy, los que estudian psicología. Su hija vive al lado mío y ella me dio uno de sus libros. Y una de las razones por las cuales le gusta a él estar viejo es que dice que no tengo que ser amable con la gente. Y tengo amigos, tengo un amigo que se llama Abner, que tiene 91 años de edad y trabaja en una facultad médica, hace experimentos y publica documentos y escritos a los 91 años. Acabo de estar con una prima mía que tiene, un primo mío que tiene 96 años y vive en Boston, y yo le dije, usted se ve muy bien. Él me dijo, bueno, soy un poco lento, pero me va bien. Y cuando yo le dije, ¿cuánto más quiere vivir? Él me dijo, quiero irme ya. Su problema principal con el envejecimiento es que no le gusta que la gente joven esté diciéndole qué tiene que hacer, ni que le hablen de una manera sencilla, pensando que lo esté entendiendo. En Inglaterra tenemos la universidad de la tercera edad. ¿Tienen ustedes algo parecido aquí? Aquí es una universidad para la gente vieja, y es bastante bueno. ¿Tienen ustedes una universidad para la tercera edad? También hay un problema. ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo? Hablaba de la universidad de la tercera edad en el Reino Unido, que es muy buena para la gente vieja. Y uno de los problemas que yo creo con la gente vieja es que no entienden muy bien los computadores. Porque no hay mucha gente vieja que entra en el Internet. Y no sé cómo pueden sobrevivir sin hacerlo. Yo vivo metido en el Internet. Esa es la manera como paso mi día. Ahora que estoy pensionado, me quedo en la cama con el computador y estoy escribiendo en mi computador desde la cama. Otra ventaja de envejecer son los nietos. Los nietos pueden ser una delicia. Y cuidar a los nietos puede ser una delicia también. Sin embargo, hay evidencia de que los niños que son cuidados por sus abuelos, no les va tan bien en el colegio como a los que son cuidados por los padres. La razón es clara. Uno tiene que tener cuidado de darle sus hijos a los abuelos para que los cuiden. Otra cosa muy bonita de envejecer es que podemos tener mascotas. Yo quiero volver a tener un perro, pero a mi compañera no le gusta mucho. Las mascotas nos pueden ayudar muchísimo cuando somos viejos. La gente vieja prefiere vivir en las áreas rurales que en las ciudades. Eso por lo menos en Inglaterra. No sé si en Colombia será igual. Un problema bastante grande de la vejez es la soledad. Medio millón de personas aproximadamente en el Reino Unido se pasan la Navidad solos. Y la soledad es bastante dura para los viejos. Retirarse o pensionarse, yo creo que alguien podría hablar mucho sobre esto, es un problema bastante grande. Primero, nos quedamos sin trabajo y nos quedamos también en muchas ocasiones con poco dinero. Y si no tenemos una pensión buena, como ya les dije, el dinero es muy importante en la vejez. En el Reino Unido hay instituciones de caridad muy buenas. Hay una muy buena que se llama S.U.K. y que hace mucho trabajo en investigación sobre el envejecimiento. Y otra peculiaridad es que hay muchos prisioneros viejos en las cárceles. El número de gente vieja que ha cometido crímenes y que va a prisión es sorprendente. Quizás porque no pueden correr tan rápido y escaparse tan rápido. La respuesta es, no sabemos. Pero yo, a mí me gustaría volver a estar con mi grupo científico ahora en mi cama con mi computador. Trato de escribir libros. La pregunta es, ¿qué podemos hacer por la vejez o para la vejez? Groucho Marx ha dicho que envejecer no es el problema, pero hay que vivir lo suficiente para envejecer. Eso dijo Groucho Marx. La primera persona en pensar de una manera seria y científica sobre el envejecimiento fue Hipócrates en Grecia. Y un científico llamado Roger Bacon, británico, en 1214, bastante después de Hipócrates, dijo que el ejercicio y una buena dieta eran importantes, pero sugirió también que el aliento de las vírgenes jóvenes podía evitar el envejecimiento. ¿Qué sugerencia más atractiva? Pero fue solamente con Francis Bacon en 1630 cuando se le puso una visión científica al envejecimiento, pero no con mucho progreso. El primer concepto científico importante sobre el envejecimiento vino de August Geism en 1881 y estaba basado en ciertas ideas. Él pensaba que la evolución era la que nos hacía morir para que no hubiera suficiente muchas personas. Eso no era cierto. También dijo que las espermas no envejecen, porque eso sería desastroso para la próxima generación. Luego, Peter Medewar dijo que era genético. Y regresaré a este punto más tarde. Y Hayflick puso células de la piel de la gente en cultivo y encontró que si se ponen células como las mías en cultivo, se dividen solamente una cantidad de veces. Si se toman las de una persona joven, se dividen más veces. Y ese fue un descubrimiento muy importante. Luego, esto llevó a tratar de entender el envejecimiento en términos de evolución. Como ya lo dije, el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento no es como el crecimiento. Todos evolucionamos. Envejecemos, crecemos, pasamos por la pubertad, pero eso no tiene nada que ver con el envejecimiento. Eso simplemente es el desarrollo normal con la edad. Y como lo he dicho, nadie se muere de estar viejo. Uno se muere de las enfermedades que pueden ser ocasionadas en la vejez. Pero lo que dijo Medewar fue que las mutaciones que ocurren después de que hay daño en las células, después de haberse reproducido, no importan. Y les recuerdo, la evolución está interesada en usted solamente en una cosa, en la reproducción. No importa si uno es feliz, no importa si uno es saludable, no importa si uno es atractivo o si uno es rico. A menos que esto afecte su capacidad reproductiva. Es solo la reproducción lo que le interesa a la evolución y con el desgaste. A la evolución no le importa el desgaste, siempre y cuando pueda ser controlado. Antes de que la fase reproductiva se haya terminado. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante, un modelo llamado el modelo desechable de Tom Kerkle, que si evita uno el envejecimiento hasta que se reproduce y después chao, no importa. Una pregunta interesante es, ¿por qué las mujeres llegan a la menopausia? Los hombres pueden continuar reproduciéndose para siempre, pero ¿por qué hay una menopausia femenina? No está entendido completamente, pero es que no se quiere que las mujeres tengan bebés después de los 50 para que puedan estar cuidando a sus nietos. Eso es lo que el modelo dice. Ese es el mejor modelo que tenemos hasta el momento. Y la madre más anciana es una mujer de 70 años, pero es muy raro. Pero realmente, si uno quiere que los niños sobrevivan, los padres y los abuelos tienen que cuidarlos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las células cuando envejecemos? Recuerden, ustedes son solamente una sociedad de células. Siento decirles esto. Todo lo que ustedes hacen está determinado por las células. Y en las células están los genes. Los genes son sumamente aburridores. No hacen absolutamente nada, pero son como números telefónicos que tienen los códigos. Y lo que determina cómo se comportan las células son las proteínas. Y los genes determinan cuáles son las proteínas. Entonces, son las proteínas las que realmente son importantes. Y lo que sucede con el envejecimiento es que hay daño a las proteínas. El ADN se daña y por eso hay proteínas falsas. Y por eso se dañan las células. Es interesante cómo nuestras células manejan esto. Hay un proceso llamado autophagia. ¿Nunca han oído hablar de él? ¿Autophagia? ¿Algunos de ustedes han oído hablar de él? Las células pueden deshacerse de algunos de los materiales dañados que tienen adentro. Lo pueden escupir. Y algunas células cancerosas o células potencialmente cancerosas que pueden dar paso al cáncer, la célula puede cometer suicidio. Y lo interesante es que las células individuales también envejecen, como las bacterias. Y los estudios de la levadura también han descubierto ciertas proteínas involucradas en el proceso del envejecimiento. Las falas sobre el envejecimiento no han sido hechas en los humanos, pero han sido hechas en organismos simples como la mosca del Mediterráneo o un gusano que vive 20 días y muere porque sus músculos se deterioran. Nadie sabe por qué sus músculos se deterioran después de los 15 días. Pero eso es lo que sucede. Y los estudios de estos organismos han revelado mucho sobre el envejecimiento. Lo más importante es que han descubierto estos organismos que son la insulina. Si se bloquea este trayecto, uno vive más tiempo. Y si lo limita al alimento en los gusanos, por ejemplo, en lugar de vivir 15 días, viven 90 días. Es una pregunta interesante a la cual regresaré más tarde. Si uno, el alimento que uno toma cuando está viejo. El final de los cromos, los extremos de los cromosomas tienen una estructura que tienen ADN al final, en el extremo. Y cada vez que la célula se divide, se corta un pedazo. Y si no se corta ese pedazo, no se dividirá nuevamente. Pero hay una enzima llamada telomerase que nuevamente lo vuelve a juntar. Y hay evidencia de que si se tienen buenas telomeres, buenas, y hay estudios que se han hecho que los que tienen telomeres largos viven más tiempo. Es importante recordar que si pensamos en gemelos o mellizos, mellizos idénticos, no se mueren a la misma edad. Hay una gran diferencia. Está determinado por los genes. Es la manera como uno vive y los cambios aleatorios lo que determinan cuánto tiempo vive uno. Y hay organismos, organismos que no envejecen, como el Hydra. Ahora, si regresamos, me siento un poco cansado. ¿Sería posible que me pueda sentar? Gracias. 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 Sí, ahora sí lo podemos oír. Se ha dicho que la mayoría de nosotros queremos vivir hasta una edad avanzada. Los que quieren vivir hasta una edad avanzada deben recordar que había un griego llamada, cuya hija Aurora estaba a la edad avanzada y le pidió al padre que lo hiciera inmortal. Y dijo, claro, yo lo haré inmortal, y se volvió inmortal. Pero Zeus no previnió que envejeciera y se volvió un viejo que vivió mucho tiempo. Si uno quiere vivir mucho tiempo, eso está bien, pero hay que hacer algo con relación al envejecimiento. También hay muchas historias sobre Jonathan Swift. Habló de alguien que vivió muchísimos años y fue muy infeliz, porque uno tiene que parar el proceso de envejecimiento. ¿Y qué tanto puede vivir una persona? Soy ateo, entonces no tomo la Biblia muy en serio. Y que Adán hubiera vivido hasta 930 años, eso no es posible. No obstante, la persona más vieja que vivió es una mujer francesa que vivió hasta 122 años de edad. El hombre más viejo vivió hasta 115 años de edad. Hay cientos de historias sobre gente que ha vivido hasta más. Y el libro Guinness dice que todos los problemas que tienen para encontrar historias creíbles para sus récords, los problemas son en los relacionados con edad, porque hay mucha gente que reclama haber conocido o vivido muchos años. Y la gente está tratando de evitar envejecer como el aliento de las vírgenes jóvenes. Pero hay muchos otros. Winston Churchill hizo algunas cosas para tratar de no envejecer. Con las ratas, por ejemplo, las calorías, si se les da muchas, envejecen en 50%. No obstante, hay poca evidencia de que los humanos envejecerán mucho más si tienen una dieta controlada. Por ejemplo, comerse una hamburguesa al día. No obstante, en la isla de Okinawa, los japoneses tienen una tradición de comer muy poco y tienen mucha gente con bastante edad. Ese es un aspecto de vivir más tiempo. Pero hay otro que es evitar verse viejo. Este es un asunto principalmente femenino. Y la industria cosmética gasta 57 mil millones de dólares al año en esto. Y Oscar Wilde decía, para regresar a mi juventud haría cualquier cosa menos ejercitarme, levantarme temprano o ser respetable. Hasta Cleopatra, que estaba poniéndose unas cremas con oro en su cara, era para evitar envejecer. Lo que les gusta a las mujeres. Y otra pregunta, ¿por qué la juventud está tan atraída al sexo? Esto no se entiende muy bien, pero yo diría que desde el punto de vista de la evolución, es que si uno se ve hermoso, significa que uno está saludable. Y hay estudios que dicen que el riesgo de tener una enfermedad autoinmune es mucho menor si uno se ve bien. Y esa es otra historia. Y claro está, hay muchas mujeres que usan botox. Y yo creo que muchas de las cremas que dicen que le quitan a uno las arrugas, yo las trataría con mucho cuidado y con bastante sospecha. Y claro está, está la historia de Dorian Gray, si ustedes recuerdan la de Oscar Wilde, que le pintaron su retrato y el retrato fue el que envejeció y él se mantuvo joven. Claro, cuando murió. Y también está la pregunta de cómo tratamos a la gente con edad. Entre los griegos, Platón era muy positivo, Aristóteles era muy negativo, y esta es una historia muy larga. Y en tiempos más recientes, la mayoría de la gente, y este es un, dice, se dice que los ancianos son tratados como personas cálidas e incompetentes. Yo no soy ni cálido ni incompetente. Y como ya lo he dicho, Trotsky no quería envejecer. Y yo tengo un pariente en muchas partes porque Trotsky era pariente de mi esposa. Y si miramos la televisión, solamente 3% de los personajes que vemos en la televisión tienen más de 65 años. Entonces, realmente hay una discriminación bastante severa sobre los viejos en los medios de comunicación. Y yo creo que también esto sucede entre los políticos. Y hay buena evidencia de que la gente no quiere tener políticos viejos. Se supone que son más sabios, pero... Yo creo que eso es verdad. También hay malos tratos para la vejez y abusos. Medio millón de casos de abuso de personas de edad en el Reino Unido. Y el problema de los ancianatos y del cuidado médico que en Inglaterra aparece en los periódicos todos los días. Y es un problema sumamente serio. ¿Cómo deben cuidarse los viejos? Menken dijo que la edad avanzada no es un buen lugar para los... Si uno tiene dinero y tiene salud, está bien. Pero si uno no tiene ni dinero ni salud, tiene un problema serio. En el Reino Unido, vivir en un ancianato cuesta 24.000 libras al año. Supongo que en Colombia hay ancianatos. ¿Tienen ancianatos en Colombia? Pienso que deben ser costosos también. Bueno, no lo sé. Este es un problema. Pero ¿de dónde va a salir el dinero? Y está la pregunta también de cómo van a vivir los ancianos allí. Pero también en Inglaterra, 6 millones de personas que dan cuidados a los viejos y que no ganan nada porque son sus parientes. Y la mayoría de los viejos prefieren quedarse en casa y no quieren ser internados en un ancianato. También hay un problema grave de que un tercio de los que tienen más de 85 años tienen problemas. Y en televisión hubo un programa en el que Michael Parkinson miró los ancianatos y los comparó. Y dijo que son como la antesala de la muerte. La gente en los ancianatos no es tratada muy bien. Y en este momento hay una y otra historia en los periódicos sobre la falta de cuidado de los ancianos en los ancianatos. Y cómo las personas que los cuidan simplemente no están entrenadas para cómo hacerlo. También está el problema en Inglaterra, y no sé si aquí, que en el invierno los pobres ancianos no tienen suficiente dinero para calentar sus hogares. Y este es un problema muy grande. Y hay que recordar que el aumento en el número de ancianos no tiene nada que ver con la forma de prevenir la vejez. Se tiene que ver con la higiene y una mejor vida. Y hay muy pocas pruebas o evidencia de algún tratamiento que puede prevenir la vejez. Hay un hombre que se llama D. Gray que ha escrito un libro diciendo que pronto podremos volvernos inmortales con biología molecular. Es absurdo. Alguien que quisiera hacer inmortales la gente debería cambiar los genes. Entonces habría que hacer cambios moleculares. Pero tú no sabrías porque si lo hace moriría antes de que ese cambio molecular ocurriera. Entonces realmente hay muy poca evidencia que quizás restricciones de calorías. Anoche cuando no podía dormir pensé que es interesante ver que óvulos y espermas no envejecen. Y me di cuenta porque no hacen nada. Están ahí esperando convertirse óvulos o espermatozo. No, entonces no es como los músculos o los nervios. Eso es interesante. Pensé eso anoche cuando no podía dormir. Si no haces nada no vas a envejecer. Entonces pensé que esa era la respuesta. Bueno, la pregunta es qué haces realmente cuando eres anciano. Y qué están haciendo los gobiernos. Es un tema que tiene que discutirse con los gobiernos acerca de los ancianatos, las pensiones y el dinero. Si no vas a en el Reino Unido no puedes realmente darte el lujo de pagar un ancianato. Y luego cuando te estás acercando a la muerte, qué hay que hacer. Yo quisiera promover muerte con dignidad. Creo que es monstruoso. Que ancianos que tienen una enfermedad incurable, quieren morir en paz y ojalá en su casa no puedan hacerlo por ley. Considero eso algo monstruoso y creo que todos tenemos el derecho de escoger nuestra propia muerte cuando queremos. Bueno, los enfermos de depresión no. Hay que asegurarse de que alguien no quiera morir porque está deprimido. Pero alguien que racionalmente sabe que no va a mejorar y está cansado, que debería tener el derecho de tener una muerte en paz. Así que es algo que apoyo. Y soy miembro de una asociación que se llama Muerte con Dignidad. Y es algo que apoyo. Y para terminar, quiero leer un poema de Jonathan Swift de hace 300 años. No lo voy a leer todo, solo una parte. Entonces, él escribió qué había que hacer o no hacer. No había que casarse con una joven. No estar en compañía, no ser que era muy deseable. No ser sospechoso. No regañar las modas. No acercarse a los niños. No contar la misma historia una y otra vez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.